Bienvenidos a mi canal, un sábado más. Hoy os finís un día entero conmigo y bueno, siempre me levanto a las siete y media o un poquito más tarde, porque siempre acabo bloqueando el teléfono y me quedo cinco minutos más en la cama, aunque bueno, nuevamente me vuelve a sonar y me tengo que levantar porque si no llego tarde, así que bueno, me levanto, abro los ojos, me estiro, miro el móvil y acabo siempre viendo que me voy a poner. Levanto siempre la persiana para ver el día que hace, para vestirme de una manera u otra y hoy me voy a poner una sudadera gris que me parece que me queda súper bien y vamos a ver qué libros me tengo que llevar. Bueno, me llevo unos cuantos libros, el estuche nunca puede faltar y cierro la mochila y vamos a desayunar. Siempre desayuno un colacao, me llevo mi bocadillo y mi zumo y no. Bueno, estoy yendo a estudiar ya, llego un poquito tarde, mirad cómo voy, estoy malo, llevo 30 capas de ropa, llevo tres días faltando porque estoy malo y hoy tengo que ir porque tengo dos exámenes. Pero bueno, os voy a enseñar ahora un poquito, aunque no me dejan grabar, pero os voy a enseñar a mis amigos, entre clase y clase os grabo lo que doy un poquito de asignaturas que siempre me preguntáis y a las 12 me tengo que ir porque tengo que ir a unos desfiles y a unos eventos, así que os venís conmigo y luego os cuento más. Hasta luego. Siempre me llevan mis padres con el coche y luego o me vienen a buscar o me voy yo con los niños en autobús o depende, o en el metro. Bueno, llego un poco tarde, así que me voy a poner ahora un poquito a estudiar en la sala de espera, yo lo llamo así y bueno, ahora veréis la clase después de esto. Aquí estamos haciendo las facturas, tenemos 10 facturas y es muy facilito la verdad. Aquí está mi amiga Laura, mi compañera de mesa y de vida, mi compañera Salva, por aquí tenemos a mi compañero Berni, a mi compañero Pedro, Pedro. Estamos liados, con el dedo aquí. Y en la fila de atrás tengo a María y a Fran, a mi amigo Izan. ¿Izan? Eso es otro youtuber, eso es otro youtuber. De las facturas, mira estas facturas que no he hecho. Mira, señalos. Mira, una, dos, tres, dos, cinco, 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 cinco. Tú te tienes que poner a día, así que no vas a superar. Y me roban las facturas que no hacen. Por faltan dos días porque estoy malo, mira qué momento. Vamos a hacer un trabajo y estamos aquí buscando cositas para hacerlo. Mirad mi compañero aquí. Así es con Rono. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Encantado de conocerte. Yo igualmente. Hasta me he despeinado, me voy ya, que son las doce y cuarto. Voy corriendo a mi casa a cambiarme y me dirijo hacia Pasarela Española, al Museo del Traje, a ver unos cuantos desfiles con mi amiga Susana. Hasta luego. Como siempre, llego tarde a todos los sitios. Estoy en camino, pero llego tarde. Y nada, a ver si nos pueden pasar. Estamos aquí en la entrada. Esperaba que nos venga una chica a recoger para sentarnos. Y bueno, os voy a enseñar un poquito lo que llevo. Me he puesto esta chaqueta de traje negra, esta camiseta básica con un bolsillito, este pantalón de traje camel y estas zapatillas. Y estamos aquí esperando a ver si viene a por nosotros. Estamos aquí en Pasarela Española. Acabamos de llegar, vamos a buscar nuestros asientos y a ver qué nos espera por aquí. Sean todos bienvenidos a la sexta edición de Pasarela Española Fashion Week. Muchas gracias a todos por estar aquí. Ya he terminado el desfile. Estamos en el backstage, que es donde visten a las modelos. Y bueno, vamos a ir a hacernos algunas fotos en el photocall. Y también voy a hacernos alguna foto con Susana Villán, que es la que me ha invitado. Y es modelo y la presentadora de esta edición de Pasarela Española. Ya hemos salido del desfile y estoy viendo la colección de Carmen Lomana, que ha dejado a Museo del Traje. Y bueno, os voy a enseñar algunos de los trajes de Dolce & Gabbana, que es mi marca favorita, aunque hay muchísimas firmas. Nos dirigimos al pop-up de Lidia Faro. Bueno, ya nos hemos arreglado, estamos aquí en Serrano. Vamos al pop-up de mi amiga Lidia Faro, que es una diseñadora que nada más y nada menos viste a la reina Leticia y a muchas celebridades. Veniros conmigo. Veniros conmigo. Bueno, aquí estoy con Lidia Faro, una gran diseñadora y mi amiga mía. Me llevo con ella súper bien, la verdad. Y bueno, todos ellos que voy a venir aquí a comprar, que hay en Instagram y si quieren online, no te pueden comprar por Instagram y eso. Bueno, yo me llevo esto que me encanta. Esa tiene más guapita. Besito. Bueno, yo ya me he llevado esto de Lidia Faro, me encanta, os lo voy a enseñar. Es un bolsito para el ordenador, que me encanta. Ahora está más feo porque no está rellenado con el ordenador, pero es chulísimo. Me encanta el tacto. Nada, venís todos aquí. Y os lo he hecho en Instagram de ella en la cajita de información para que compréis más de eso. Bueno, chicos, que no os he contado porque ha empezado a llover. Está lloviendo ahora mismo y bueno, estaba haciéndome unas fotos para el bolso que me había mandado Lidia Faro. Y he tenido que ir corriendo a casa a cambiarme, a abrigarme porque también estoy malo. Y he venido al secretariado gitano. Bueno, hemos venido 33 gitanos de España, en concreto de 12 comunidades autónomas. Y bueno, va a ser un programa durante tres días, viernes, sábado y domingo. Y yo os voy a enseñar un poquito lo que vamos a hacer el viernes, llamando a mi carpetita aquí, como podéis ver, del secretariado. Y bueno, poco a poco os iré contando algo, aunque del sábado y del domingo nos podré enseñar. Pero bueno, hasta luego. Ahora vamos a hacernos una foto del grupo y vamos a presentarnos uno por uno. Y bueno, os voy a contar un poco quién es quién y lo que son y lo que hacen. Soy un poco simpatizante de la CUC, pero no estoy todavía en el partido. Yo soy... todavía, porque no se sabe nunca. Yo estoy en la Comisión de Educación del Ayuntamiento de Girona, con la CUP. Yo soy Javier Bautista y me llaman Chin. Y estoy estudiando segundo de bachillerato artístico en Huesca. Y me estoy planteando si hacer la carrera de filosofía o historia del arte. No, yo solamente soy de las generaciones del Partido Popular. Yo soy de Cantabria, me llamo Elizabeth, termino ahora derecho y trabajo en la Fundación como Técnica de Igualdad en el Cali. No os he contado quiénes son ni cómo son, pero los vais a ver muchísimo por mi canal, porque cada siete meses vamos a estar en una provincia de España o fuera de España compartiendo nuestros gustos y quiénes somos. Porque los gitanos podemos ser todo lo que queramos y todo lo que nos propongamos. Bueno, ya ha acabado la jornada y vamos ahora a cenar todos juntos a un hotel que está en Atocha. Y ahora grabo un poquito también. Y mañana más, todo el día entero y el domingo también más. Pero bueno, solo os voy a enseñar el día de hoy. Y vamos a cerrar el hotel que nos invita el secretariado Gitano. Y bueno, ahora luego os enseño la cena. Bueno, aquí estamos en el hotel con los líderes, con los que mandan de estos tres días. Y bueno, los voy a presentar uno a uno y vamos a pasar a conocerlos. Bueno, aquí os presentamos a Ana. Cuéntanos qué haces, Ana, qué estudias. Pues nada, yo soy Ana, tengo 27 años, soy periodista. Yo, junto con Ana, somos, digamos, los que facilitamos y los que reunimos aquí al grupo de líderes y lideresas de toda España. Sí. Y representación de muchas provincias de España. Mira, yo me llamo Fernando, llevo aquí más de tres años, que soy de Género de la Frontera. Yo soy licenciado en secopedagogía y soy uno de los jóvenes que participan en el proyecto que llevan los primos Ana y José. Para mí es un placer estar aquí, compartir espacio con esta piada de jóvenes. Aquí estamos todos. Yo soy Nene, soy de Girona, soy educador social y he venido también este fin de semana aquí a compartir otra vez con mis primos. Seguimos por aquí con Paco. Buenas. Paco, ¿qué tal? Pues bien, pues aquí. De Málaga para Madrid. De Málaga para Madrid y para España entera. De aire nuevo calor, que por cierto, tuvimos un vídeo genial. Ah, seguimos, ya colaboramos, no es la primera vez que estamos por aquí. Eso es. Y nada, pues aquí empezando el tour, que ya seguramente lo veréis en las redes de Aarón, que nos vamos a dar por varias ciudades españolas, viendo, hablando sobre participación social, hablando sobre juventud gitanas. Y aparte de Aéreo Nuevo Caló, soy maestro. Todo el mundo siguiendo las redes de Aéreo Nuevo Caló, ¿vale? Y nada más, por aquí pasando un buen día con los primos y las primas. Muy bien. Bueno, y por último, de Extremadura, para España, para todo el mundo, aquí tenemos a mi amiguito. ¿Qué no nos estudias? ¿Qué haces? Soy de Cáceres, una de las mejores ciudades de España. Estamos aquí en la capital, junto con los primos, es un honor poder compartir espacio con ellos. Soy educador social, tengo 29 años y aquí estamos empoderados para empoderar. ¡Qué guay! ¡Qué guay! Estamos enmayados, estamos esperando a que bajen los 32 participantes. ¡Qué queremos jalar ya! Que las chiquillas, pues fin, ya, que vosotros imagináis los niños y las niñas, ¿eh? Están todos preparándose, poniéndose guapos y guapas. Nos vamos a cenar. Y nos vamos a pegar una cenita, ¿no? Ahora la veréis, ¿no? Sí, ahora la ven. ¡Guay! Nada, os dejamos. Nos vemos. Bueno, aquí estamos los de las chaquetas de cuero moteros. Yo rojo, marrón, negro, azul. Y de todos los canales, diversidad, de todo. Efectivamente. Estamos aquí para un anuncio publicitario de chaquetas. ¡Ja, ja, ja! Hola, aquí estamos todos los gitanos ya reunidos y vamos a cenar. Comemos mucha hambre. Comemos mucho. A los etiquetas, a todos los que sois. Bueno, ya estamos aquí en la cena. Os hablo aquí con el casco porque si no, no se enteráis de nada. Me he pedido unos espaguetis con nata. Y bueno, ahora los vais a ver. Aquí estoy con mi compi de Extremadura. ¿Qué te has pedido? Tan bien como yo. Pues lo estamos pasando muy bien y esperamos pasar lo mejor de vida ahora después. Vale. Venga, di algo. Hola, vamos a comer frioca, pasta. Este es el plato que voy a cenar yo. Unos espaguetis con nata, mi plato favorito. Y ahora digo cómo está. Unos espaguetis con nata, mi plato favorito. Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Bueno, ya estoy en casa Me acabo de poner el pijama Y estoy en la cocina porque me estoy tomando una pastilla Estoy esperando a que se disuelva Porque no me trago las pastillas Y son las 12 y media, estoy reventado Mirad las ojeras y la cara Así son mis días, si no hago eventos Me voy a estudiar, si no estudio Estoy en el culto, si no donde mis amigos Y así son mis días Y bueno, espero que os haya gustado mi día a día Que les suscribáis Que les deis like, que comentéis Y si queréis más días conmigo Solo tenéis que comentar y darme mucho amor Lo quiero Qué malo está Bueno, y ahora pensáis que yo me iré a dormir Pero ahora tengo que editar el vídeo Que vais a estar viendo ahora Así que nada, os dejo que voy a editarlo ya Y espero que os guste este vídeo Un besito